Este proceso de la grabación del audiolibro ha sido interesante, lleno de retos, pero siempre hermoso. Como siempre uno piensa que va a terminar las cosas antes de lo que tenía planeado, uno hace planes, y creíamos que esto iba a ser muy rápido, que en un año o máximo dos iba a estar revado el libro, pero no ha sido así, no ha sido tan sencillo, ha sido en los tiempos del Espíritu Santo, en los tiempos divinos, y se convirtió para mí el proceso de grabación en una nueva fase del curso de milagros. Fue como hacer el curso una vez más.